bienvenidos amigos del canal bueno vamos con las audiencias de la noche de ayer una vez más masterchef se hace con la primera posición firma un 13,8 por ciento de cuota de pantalla y 1 millón 269 mil espectadores que suman un total de 4 millones 128 mil espectadores los que visitaron al menos un ratito este este programa culinario que bueno sigue cosechando éxito es verdad y voy a voy a ser sincero creo que ha bajado bastante con respecto a otros días pero también tengo que deciros que ayer fue un día especial ayer fue un día de pocas audiencias en general tanto es así que bueno había menos gente viendo la tele día de halloween en fin la gente salió a comer salió de disfrazados a fiestas es decir que al final que esto se nota en la televisión no con lo cual tampoco es significativo este esta bajada pero bueno no deja de ser líder de la noche ayer masterchef con lo cual qué quiere decir esto que rocío carrasco se queda una vez más por detrás en esta ocasión no es la tercera vale las cosas como son no es la tercera opción de la noche en la segunda en su franja congregando al 13,6 por ciento de cuota de pantalla y un millón 100 mil espectadores y bueno llegaron a tres millones 672 mil espectadores que en alguna ocasión pues visitaron en el nombre de rocío 99 esto quiere decir es que tampoco sé cuántos quedan pero bueno me han dijeron que el día 12 14 14 creo que el 14 de noviembre acaba el documental de emitirse con lo cual pues bueno ya queda poquito no ya quedan solamente escasas dos semanas y bueno vamos a ver qué tal se da sinceramente bueno es un poco más de lo mismo es un poco más yo ya lo comenté desde un momento no voy a comentar otra vez la docu serie la comenté con mi teleplus ahora ya no la comento la tenéis los vídeos están grabados ni siquiera sé qué es lo que se habló ayer más allá de los dos clics que he sacado hoy sobre lo de maría patiño y sobre la separación o ruptura de rocío carrasco y bueno estas son las audiencias siguen siendo malas es verdad y tengo que deciros que vi por aquí que salva me fue líder de ayer un líder muy escueto un líder muy escueto con una media de 12 con 2 creo recordar pero bueno que hace que bueno que lleva varias semanas que está un poquito mejor evidentemente no hay que no se puede comparar con hace dos años pero bueno hay hay una cierta mejoría y bueno yo lo voy a seguir comentando voy a seguir comentando las audiencias sean favorables o no a la fábrica de la tele a la cual sabéis pues que le tenemos cierta no inquina porque evidentemente yo no lo puedo tener inquina a alguien que a mí en concreto no me ha hecho daño pero sí que es verdad que no hace las cosas como debiera y al final pues para mí para mí como usuario pues no me gusta no no me gusta como usuario tener que encontrarme ciertas formas de trabajar no mala práctica como ya sabéis ese falso feminismo y toda toda esta historia que ya la ha comentado en un millón de ocasiones no bueno amigo lo dicho masterchef un millón 269 mil espectadores 13,8 por ciento se queda con el 13 con 6 en el nombre de rocío un millón 100 mil espectadores nos vemos en el siguiente vídeo un saludo